hola hola mi querido y adorado cáncer cómo estás tú cómo te va yo espero y espero que te esté yendo súper bien vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento hoy hoy a una lectura para hoy y vamos a ver lo que nos dicen las cartas cómo está esa situación hay posibilidades avanzado algo no avanzado desde la última vez que hablamos vamos a ver qué pasa tomemos ésta ya me pidieron que tomara ésta y vamos a ver lo que nos quieren decir está esta carta viene a pedirte una oportunidad ay 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 esta persona por supuesto no está contigo ya lo estamos viendo por esta carta estamos hablando entonces de un pasado aquí viene una conversación porque está saliendo el número 50 el 5 y el 0 es 5 y el 5 habla del hierofante y es hablar una conversación que tienen ustedes pendiente y que quizás esa conversación ha sido pendiente o estado pendiente desde hace tiempo y ahora esta persona viene definitivamente se se ha se ha decidido ya se está preparando y se está decidiendo para venir a pedirte una oportunidad lógicamente esa oportunidad es lo que esta persona quiere venir pero hay que ver si las condiciones están dadas para que esa oportunidad se pueda dar y para que pueda venir a buscar esa oportunidad ok esto es sencillamente razones por la cual esta persona podría estar regresando porque quiere una oportunidad vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas vamos aquí como siempre sacando nuestra espiga a ver acá y cuál será el tram la trama de todo esto no ha sido una persona que se ha portado bien que digamos cáncer oye bien cuidado con esto no ha sido una persona que se ha portado muy bien que digamos viene a pedirte una oportunidad pero ya el tarot está diciendo con esta trama que hay que tener ojo ojo tigrito como dicen ojo visor hay que poner las para paras bien abiertas y mirar más de dos ojos ponte los lentes y fíjate muy bien todo aunque venga a pedirte una oportunidad hay que estar pendiente de este firifiri o de esta firifiri puede ser que venga quizás yo no sé de qué manera o con qué intención pero vamos a verlo acá ok esto lo estoy diciendo como trama pero vamos a ver lo que las cartas nos puedan estar diciendo para eso estamos haciendo esta lectura que siente y que piensa por ti o de ti esta persona está bajando su está bajando su manera de ser está bajándole un poquito a ese carácter está tratando de bajar la guardia está queriendo como venir con la cabecita agachada como sin sin vamos a decir así sin retrecherías y sin 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 malcriadeces y sin venir como quien dice aquí estoy yo por si no me han visto no es una persona que quiere venir como quien dice con los con bajito volando bajo porque sabe que cometió un error y necesita pues venir a pedirte consumo con una humildad con una con una voz bajita venir a pedirte a ver si realmente hay una oportunidad para esa persona y sí que te lo digo en parte está decidida pues esta persona querer venir otra vez contigo sabes yo no lo estoy viendo así como de mala onda ni nada al contrario yo creo que aquí hay bastante arrepentimiento a pesar de todo que en el futuro vaya a volver a meter las patas bueno no lo sé pero lo cierto es que ahorita lo que quiere es venir a pedirte una oportunidad y parece ser que es sincera la cuestión vamos a ver ahora que que nos dice esta carta es que habrá posibilidades de que esto se pueda volver a dar uy mira es que lo que pasa es que esta personita hizo de las suyas y a ti te dejó como quien dice inmóvil completamente te dejó con muchos rollos con muchas preguntas con muchas dudas con muchas desaveniencias con mucho con mucho dolor en la espalda en el cuerpo en el alma y te ha dejado inmóvil y fíjate tú que mira si nos ponemos a ver tres cartas de espadas han salido ya espadas de turbulencia de preocupaciones de problemas de bla 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 de de verdad que no nos no nos entendemos y tal y qué sé yo y de paso es una persona que no se portaba del todo bien porque si fuera peleas entre los dos pero fue una persona honesta pero de verdad que tenía sus cosas y no se veía como un trigo limpio que digamos aquí es el zorro que pierde el pelo y no las mañas déjame decirte sin embargo quiere como quiere como reanudar como que quisiera otra vez apostar por la relación de nuevo pero ahora yo te pregunto o vamos a preguntarle al tarot es que hay posibilidades de que esto se vuelva a dar habrá posibilidades cuál es el resultado final de todo ya lo preguntamos hay un si hay un no hay está bastante difícil y cuál es el resultado final si mira hay mucha esperanza de que esta persona se rearregle sabes y me da un fresquito hay muchas posibilidades de que esta relación se pueda volver a dar si esta persona sabe trabajar como debe ser y sobre todo tú poner tu carácter tú no puedes negociar tu dignidad ni tus valores ni tus respetos siendo así si lo tienes claro y darle a esta esto un vuelco totalmente y que ahora las condiciones sean otras el contrato tenga otras cláusulas vamos a decirlo así hay posibilidades de que esto pueda avanzar con mucha esperanza pero que te dice la advertencia el tarot si hay que trabajar duro si señor te lo están diciendo cáncer te dicen cáncer no te preocupes hay muchas posibilidades de que esto se vuelva a dar que viene a pedirte una oportunidad no se portó del todo bien pero es una persona que si está tratando tratando en lo posible de mejorarse que es una condición que tiene a lo mejor en sus genes esta situación pero poniéndole unas bases o poniendo unas bases sólidas a la hora de tomar en cuenta esta relación de nuevo es mucho lo que podemos lograr así que hay que trabajar bastante es una carta positiva al derecho o al revés pero cuando esté invertida en las de pentáculos dice hay que poner un esfuerzo hay que pasarse en el esfuerzo para que esto se pueda lograr ahí te estoy dejando mi querido y adorado cáncer con esta lectura vamos a ver mañana a quien le puedo leer o si realmente esto continúa lo estamos viendo en un próximo vídeo un besito comparte suscríbete y darle un like nos vemos